La unidad de servicios de apoyo a la educación regular USAER número 9 de Río Verde lleva importantes actividades con estudiantes con capacidades especiales y padres de los mismos. Esto con la finalidad de dar una mejor atención a niños que presentan algún retraso. Bueno, ahorita estamos trabajando con lo que es el programa Escuela para Padres. Estamos con la tercera sesión que es asertividad. Terminamos esta semana y bueno, es un tema muy importante para que los padres de familia puedan atender mejor a sus alumnos. Tenemos en puerta un proyecto que es el de reunir medicamentos entre todos los maestros de las 10 escuelas regulares donde trabajamos, donde la USAER brinda servicio y tener estos medicamentos en la oficina sede para donarlos a los padres de familia de nuestros alumnos. Porque muchas ocasiones en los centros de salud no encuentran un medicamento o son medicamentos muy caros también que no pueden comprarlos y de esta manera queremos apoyarlos. También con los medicamentos que el médico especialista neuropediatra viene a apoyarnos desde San Luis Potosí. Este 26 de enero, sábado, viene el doctor especialista en neuropediatría para atender a nuestros alumnos. Aquí en el consultorio de la calle Reyes con la psicóloga Rocío Rocha va a venir a atender a todos estos niños. Y bueno, por ahí necesitamos del apoyo de la ciudadanía para que también si nos pueden donar a alguien una vitrina para ubicar todos estos medicamentos que no estén caducados y estar al pendiente y darle seguimiento para mejorar las condiciones de vida de nuestros alumnos y sus familias.